La presencia de la ausencia, historias de personas desaparecidas y reflexiones en torno La desaparición forzada, que es el nombre de este libro que hoy presentamos, es el resultado de un año de encuentros entre familiares, narradores, narradoras, activistas, artistas, académicos, académicas y diseñadores donde estuvimos colaborando para darle forma a 14 historias de personas desaparecidas y sus familias además de 12 reflexiones en torno a las desapariciones en México Más que un libro, este ha sido un esfuerzo colectivo donde coincidimos alrededor de 52 personas quienes dedicamos nuestro tiempo, esfuerzo y cariño de manera solidaria Escribimos y compartimos este esfuerzo para que no se olvide para que las historias de nuestras y nuestros desaparecidos permanezcan en la memoria para darles una identidad a los y a las que nos hacen falta Ante la amnesia obligada y el incesante intento de resumir a cifras los nombres, las historias y el dolor de las familias de personas desaparecidas Creamos este espacio para conocer un poco más sobre aquellos y aquellas que se encuentran ausentes forzadamente Estudiantes, trabajadores, madres y padres de familia Jóvenes, historias de personas como tú y como yo Personas que fueron arrebatadas de su hogar, escuela, trabajo y familia Personas que nos siguen haciendo falta En este libro estamos materializando el amor El amor que les tenemos a todas nuestras hijas y a nuestros hijos desaparecidos hasta ahora Porque seguimos teniendo la fe y la esperanza y la lucha para encontrarlos Hoy este libro materializa el amor Son las historias Son las historias de vida De cada uno de ellos Del recuerdo que tenemos cada uno de nosotros De sus vidas De sus sueños De sus proyectos De sus historias Son nuestros hijos y nuestras hijas Son las ausencias pero que hoy Pero que hoy están presentes Son las ausencias y que gracias a este libro Nos los traen de regreso Gracias a la INCO A la INCO de las coordinadoras De Dairee, de Angie, de todas Y todos los muchachos Todos jóvenes Escritores Artistas Gracias a todo el esfuerzo Gracias por traernos hoy Aquí La presencia de la ausencia La presencia de los que están ausentes Gracias a todos ellos Porque sin ellos no somos nada Sin ellos nosotros no pudiéramos seguir Este camino largo y tortuoso De la desaparición de uno de nuestros hijos De una de nuestras hijas Yo también cuestiono la petrificación Del ámbito de los derechos humanos Y de la producción artística En la guerra del narco Y es algo como muy interesante Porque ahorita Ya estamos en un ciclo donde Hay que seguir moviendo esto Hay que seguir cuestionando Y hay que no estar en una posición cómoda Y yo creo que el libro Nos lleva a cuestionar precisamente Estas posiciones cómodas Tanto políticas como artísticas Acerca de lo que estamos viviendo Y creo que lo hace justo porque Es un movimiento de personas Muy inteligentes Muy sensibles Y que conocen la tragedia bastante O sea, es un elogio Vuelvo a elogiar Organizadores y participantes Además de que nos dota Con una memoria georreferenciada De la guerra de Nuevo León Porque cada historia habla De Santa Catarina De San Nicolás De García Que es algo muy interesante Y muy valioso Porque nos muestra Es un fractal Porque las personas Fueron a las casas Vieron las casas Y narraron desde sus casas Es algo muy, muy bonito Cada sueño de reencuentro Cada ropa que tiene olor Y los hermosos recuerdos De cómo llegaron al mundo Están presentes aquí Y por eso nacen Y efectivamente nacen Cada una de estas historias Es la historia del nacimiento De estas personas Y eso es increíble Reportajes Las 14 historias Que ustedes van a encontrar En la primera parte De este libro Son prácticamente Como reportajes Y como bien dice Kapuscinski Los reportajes No solamente Nos pertenecen A los reporteros Los reportajes Son de mucha gente De la gente Que participa Contándonos las historias De la gente Que nos permite Abrazar su dolor Con absoluto Respeto Con dignidad Es un libro Que busca también La esperanza Por eso es tan importante Que ustedes lo lean Que se den tiempo De leer cada una De las historias Porque Cada una de esas historias Nos puede tocar A nosotros Porque podríamos ser Ustedes y nosotros Podría ser cualquiera De nuestro familiar Nadie está exento De la desaparición Por eso Los desaparecidos Nos afectan A todos Y los desaparecidos Son nuestros También De la desaparición De la desaparición De la desaparición Gracias.